Señoras y señores, uno de los momentos más interesantes de hoy acaba de llegar porque en la puerta del dinero, la llave, tú sabes cuánto dinero tiene Nelson, Nelson tú sabes cuánto dinero tiene, 1600 dólares, está loco, está loco, está loco, está choquí que Nelson eso lo hace mejor que Jaycee, Jaycee, I'm sorry, bueno señores y señores, vámonos con la parte posterior allá, tengo los participantes, hay 1600 dólares, 20 llaves, una de las llaves abre la puerta y tengo a Raida ahí, Raida buenas noches, cómo estás, buenas noches, cómo están, bien, Raida qué bueno escucharte, usted viene de qué pueblo, Vega Baja, de Vega Baja y viene por ahí con la familia, viene usted solita, cuénteme un poquito. Sí, con mi esposo y Luca, el perrito. Ah, muy bien, perfecto, que tienen el perrito y ahora usted compite acá, muy bien, qué bueno. Mira Raida, escúcheme Raida, hemos llegado a un monto espectacular, 1600 dólares, si usted me dice de la 1 a la 20, qué llave es la que abre la puerta de Roomsu Go, si usted se lleva a 1600 dólares, ¿qué usted va a hacer con eso dinero, Raida? Raida. ¿Qué no voy a hacer? De todo, de todo. Da, 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 da para hacer un par de cositas, ¿verdad Raida? Sí. Muy bien, Raida, buena suerte, 20 llaves, quiero que todo el mundo juegue con los participantes en su casa, adivine hoy, a ver si usted tiene suerte hoy, de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave, Raida? La 10. Dale con la 10, Raida, el confeti está listo, arriba, la máquina de confeti, ahí está. ¿Será? Ay, ay. Ay, Dios mío, 1600 de Roomsu Go. Ay, la 10. Ay, no pudo ser. Ay, no, no pudo ser, gracias Raida. Óyeme, celebrándose ahora y solo hasta el lunes 31, mira, la venta del Memorial Day Weekend, disfruta al aire libre y ahorra con nuestra variedad de muebles de patio, grandes descuentos también en juegos de comedores y seccionales reclinables para que lo pases en familia cómodamente. Todo lo que necesitas con financiamiento sin intereses por 50 meses, pendiente a nuestro shopper y aprovecha los grandes ahorros. Y recuerda, cuando compras la habitación completa, ahorras aún más una venta memorable como debe ser en Roomsu Go. Para más información, visita las tiendas, busca Roomsu Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en Roomsu Go.pr. Muy bien, saludo a la gran familia de Roomsu Go. Miren, mis amigos, no hay ninguna tienda. Usted créame, si usted no lo cree, visite una de las tiendas cualquiera de Roomsu Go en Puerto Rico. No hay nadie, nadie que tenga más variedad, más muebles hermosos que Roomsu Go. Los mejores precios y de calidad son Roomsu Go. Gracias a Brian y toda la familia de Roomsu Go, los número uno. No hay para nadie, pa. No hay para nadie. Roomsu Go. Bueno, tengo a María por ahí. María, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Oye, María, ¿usted viene de qué pueblo? De Carolina. María, si usted coge la llave que es y se lleva los 1,600 dólares, ¿qué va a hacer con ello? Bueno, pagaría unas cuentas deuda. Pagar un par de deudas. Eso es importante. Uno tener, mire, a ver María, uno estar sin deuda. Dormir tranquilo es un éxito. Mire María, de la 1 a la 20. Esto está bien interesante porque hay mucho dinero. Está ahí. 1,600 dólares si usted coge la llave. Son buenos. María, ¿qué número? La 8. ¿Por qué usted cogió la 8, María? ¿Tiene algo en particular? ¿Algún cumpleaños? Cuénteme. No, me vino así de momento que es la 8. Muy bien. María, buena suerte. Dale con la 8. El confeti ya está listo, María. ¿Será? ¿Será la 8? ¿El confeti está listo? La 8. Qué nervios. 1,600 dólares. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡María! ¡Wow! ¡1,600 dólares, María! ¡Ave, María, el micrófono! ¡Qué rayos! ¡María! ¡Mira el número aquí! ¡Era la 8! ¡Wow! ¡1,600 dólares! ¡Gracias, Runs2Go! María, muchas, muchas felicidades, Dios la bendiga. Y, y, por algo, usted tenía ese número en la mente. Por algo, ese dinero era para usted, y usted lo puede saber, y papá Dios, que le dio la oportunidad de recibir ese dinero. Así mismo es. María, muchas felicidades. Y algo bien importante, que gracias a estos auspiciadores que creyeron en nosotros en Puerto Rico, Gana, desde el día uno, del concepto de que el 100% que nosotros hacemos aquí, los premios, los juegos, el dinero, todo se queda para el pueblo. El 100% de los premios, como María, acaba de recibir 1,600 dólares, cientos y cientos de personas, a nosotros de aquí, son ganadores. Y gracias a nuestra buena gente de Runs2Go, gracias al pueblo, gracias Runs2Go, gracias María. Oye, María se llevó los 1,600 dólares. Ave María, Adolfo, 1,600, hablando de dinero, Adolfo, mañana tengo que traer los 1,000 dólares. Estaba pensando eso, hoy 1,600, mañana atrás es 1,000. Mira, Adolfo bajó las 12 libras, nosotros, en serio, en serio, yo me quedé impresionado, yo pensaba que yo estaba más adelante que Adolfo, porque yo subí 9 libras, ¿verdad? Ahora, yo te llamé varias veces, como que no me entendías, ¿estabas molesto? Estaba un poquito sentido, me estuvo cogiendo de boca, no, no, estoy comiendo más, estoy, oye, pero Adolfo me ganó. Adolfo le está metiendo, le está metiendo la caminata y eso. Ayer, ayer hicimos 7 millas. ¡Es a rayos! 7 millas. Sí. Wow, pero Adolfo, no porque me haya ganado significa que no vas a estar en la bicicleta de todos los días. No, pero necesito un día de descanso, el lunes retorno. Está bien, el lunes, porque ya, ok, premios, lunes, felicidades, y desde el miércoles para adelante. Y lo que voy a hacer es que voy a traer a la trotadora y la bicicleta, y vamos a traer a alguien que vaya contigo. Alguien que me acompañe. Un ejemplo, un domingo ponemos a Nelson, el director de piso, que camine contigo. Al otro día, pues traemos a Feli ahí, ponemos a Moisea, que... Eso me gusta. Muy bien. Bien, Nelson. Muy bien. Mis amigos, Adolfo, este juego me encanta, es nuevo, y se llama Los Refranes. Vamos por 200 dólares. Y ya yo tengo aquí preparada a la primera participante. Lilian, qué linda, bienvenida, mi amor. Sí, pégate un poquito al micrófono, Lilian, para escucharte. ¿Estás bien? Gracias a Dios. Qué linda tú estás. Gracias. Qué linda tú eres. ¿De dónde viene, Lilian? De Yauco. De Yauco. Lilian, ¿y con quién andas por ahí? Con mi hijo. Ah, con tú. Y la familia. Muy bien. Y te dijeron que venías para Puerto Rico Gana, ¿tú querías venir, o fue que los chicos querían venir para acá? Él me dio la sorpresa. ¿Te dio la sorpresa? Porque eso es lo que yo siempre le doy. Ay, gracias. ¿A usted le gusta Puerto Rico Gana? Sí. Por eso lo beso siempre. ¿Que lo ve todos los días? No, siempre que le doy. Gracias, Lilian. Gracias por el cariño. Qué bueno. Oye, Lilian, yo tengo unos refranes que son de aquí, de Puerto Rico. Y yo le voy a preguntarle el refrán, la primera parte, y usted me termina el refrán. Si no se sabe el refrán, me puede decir paso, porque hoy lo vamos a hacer por 90 segundos. ¿Ok? O sea que vamos rapidito. Yo le voy a decir la primera parte del refrán. ¿Ok? Un ejemplo, por decirte, ojo que no ven, y usted me dice, ¿está bien? Corazón que no siente, ¿verdad? Ok. Si no se lo sabe, me dice paso. ¿Ok? Perfecto, Lilian. Entonces en pantalla voy a tener los 90 segundos. El más que haga entre usted y Sandra, que viene por ahí, le voy a dar 200 dólares. Bien, bien. Perfecto. Lilian, pégese un poquito más al micrófono para escucharla yo mejor acá. Ahí. Si quieres, yo me quedo por acá. ¿Se puede quitar si quieres la mascarilla? Ahí, perfecto. Para que escucharla mejor. Yo estoy acá como a 12 pies de usted. Muy bien. Lilian. Un minuto 30. 90, 90 segundos. Comenzamos los refranes. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. A ver quién es el más que sabe refranes. A mí me encanta este juego. Y dice así, los refranes. Comenzamos ya. El que se pica. Ay, se me olvidó. Paso, ok. Dígame paso. Ok. El que tiene padrino. Se bautiza. Se bautiza, correcto. Ya tiene uno. Muy bien. El vago. Dígame paso. Paso. Ok, próxima. En guerra avisada. No muere gente. Correcto. Próxima. Está soñando con... Paso, paso. No sabe. Próxima, ok. Te están dando de... De tu... Te están dando de... De comer. No, voy a buscar el próximo, dale. Te tienen entre... Te tienen entre la... La... Dígame paso, paso. Ok. Hay muchos caciques y... Y muchos indios. Y muchos indios. Bien, y pocos indios. Pocos indios, correcto. Hay que coger el toro... Por... Por los cuernos. Por los cuernos. Correcto. Muy bien. Próxima. Hay que darle el beneficio... Paso. Paso, ok. Próxima. Hay que darle tiempo al... Al tiempo. Correcto. Muy bien. Hay que hacer de tripas... Corazón. Correcto. Muy bien. Hay que ver para... Creer. Correcto. Muy bien. Hijo de gato. Tiempo. Hasta ahí. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Hijo de gato, caza ratones. Caza ratones. Mira. Pónchame ahí a Julián. Remondi, mira. Hijo de gato. Ahí está. Caza ratones. Ahí está. Muy bien. Lilian. Gracias por haber estado, mi amor. Pasa por allí que tengo la próxima participante. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Gracias. Gracias por el cariño. Gracias. Ese es nuestro verdadero rating, Adolfo. Cuando voy al centro de la isla, cuando voy a Mayagüez, cuando voy a Vieques, cuando voy allá a Isabela, ese es el rating realmente que a nosotros nos interesa. Sandra, el cariño del pueblo. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y usted? Todo chévere. ¿Usted viene de qué pueblo, Sandra? De Canóvanas. De Canóvanas. Oye, Sandra, yo tengo por aquí los refranes. Yo le voy a decir la primera parte, como dice con Lilian. Y va a tener un minuto y treinta para contestarme. Si no te lo sabe, me dice paso. ¿Está bien? Ok. Vamos a comenzar, señoras y señores. Comenzamos ya. Palos y bogas. Y palos y no bogas. Correcto. Próxima. ¿Para atrás? Y para con el impulso. Correcto. ¿Para que falte? Que sobre. Correcto. Al pan, pan. Y al vino, vino. Correcto. Próxima. Perro que ladra. No muerde. Eso es correcto. Próxima. ¿Quién le hereda? No lo hurta. Correcto. ¿Sarna con gusto? No pica. Correcto. Se toca con los ojos. Y se mira con los pies. Y se mira con. Los ojos. Se toca con los ojos y se mira con las. Manos. Ah, con las manos. Correcto. Próxima. Si la montaña no viene a Mahoma. Mahoma va a la montaña. Correcto. Tanto está la gotera sobre la piedra. Hasta que la. Bueno, me dice que lo haga hasta ahí porque ya ella es la ganadora. Lilian, ven para acá. Lilian, ven para acá. Lilian. Lilian, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Sandra ganó ahora. Pero yo lo que voy a hacer es que te voy a dar 100 dólares para que te lo lleve. Está bien, amor. Felicidades. Lilian. Dios te bendiga. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido y este Puerto Rico gana. Besito, mi amor, Lilian. Qué bueno. Ay, me gustaría darte un abrazo, Lilian. Ahí está Lilian. Ahí está Lilian. Ahora Lilian está en show. Mira qué linda Lilian. Está para 100 pesos para Lilian. Muy bien. Muy bien. Gracias.